¿Cómo están amigos? Hoy ya les voy a traer 4 outfits para los Yeezy's Oxford 10 Como les prometí en mi video anterior, cuando hice los videos con los Total Dove Hoy les voy a traer 4 formas de cómo vestirse con los Yeezy's 10 A diferencia de los Total Doves, este tenis de aquí Tiene menos detalles llamativos Todo el tenis está hecho de un solo color, que es un color beige, como de arena Y el material con el que está hecho es súper ligero y bien delgado Esta parte de aquí al lado, que es como un tipo gamusa Es súper suave a tocarlo, por cierto Dice Yeezy's, tiene el mismo color como de arena y beige Lo mismo va para este material que está colgando El tejido que va aquí al lado Y para la suela también Que por cierto, cada vez que lo veo esto, entonces siento como es que es algo futurístico Como súper moderno Bueno, comenzamos con los outfits, que por cierto es mi parte favorita de cada video que hago El primero tiene un estilo urbano De la calle, que es por la cual los Yeezy's fueron tan conocidos Nada complicado, pero cuando los demás te vean, te van a poner a pensar ¿Cómo que este tipo se ve tan cool? Con ropa tan simple como esta De camiseta, voy a poner este que está aquí Tiene un color como medio crema No es súper grande, pero sí me queda suelto La parte de abajo tiene un acabado ovalado Como pueden ver, no es como una camiseta regular Y en el bolsillo de aquí Tiene como un detalle, como rayas Lo mismo va para los hombros Y como jean, me voy a poner este que está aquí Es de color negro Con un descolorido medio gris y crema Tiene como rasgados por las dos piernas No sé si lo ven ahí Y me lo compré en American Eagle ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y si sales por la noche, te puedes poner un hoodie o sudadera como esta Color gris Esta es de la marca H&M ¡Suscríbete al canal! Si no te gustó el primer outfit porque el estilo urbano no va contigo Puedes probar con este segundo outfit Me voy a poner esta misma camisa Que es con un color gris con negro por todo el cuerpo Es de la marca Express También le voy a agregar este tipo de pulsera Color bronceado Y los jeans Y los jeans los voy a cambiar por uno de estos Que es un color negro Limpio Nítido Sin detalles Sin nada No hay rasgados Y de la marca American Eagle también ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si hace un poco de frío Le pueden agregar un jacket como este Que es un color oliva Como ven es un bomber jacket ¡Suscríbete al canal! ¿Tú crees que se puedan ver bien los Yeezys con una camisa como esta? Yo creo que sí Vamos a ver ¡Suscríbete al canal! Es que la verdad no creo que haga pierda con estos Yeezys O sea se ven bien con todo Y a diferencia de los Toro Doves Estos de aquí no necesitan como diferentes colores o detalles Para llamar mucho la atención Bueno amigos eso es todo por hoy Pero la semana que viene Les voy a traer tres nuevos outfits Con los Yeezys B2 Beluga No tienen ni idea lo difícil que es conseguir esos tenis Pero un amigo en California Me los consiguió por fin en mi talla Y me los va a mandar hasta Nueva York Que es donde yo vivo Se los va a tomar como siete días Pero les voy a traer ese video Se los prometo Espero que les haya gustado el video No se olviden darle un thumbs up Que me ayuda muchísimo Y déjame acá abajo en el comentario Que tipo de ropa usted usaría con los Yeezys 10 Bye!